hola a todos bienvenidos a mi canal cocinando con marisa este es el canal de cocina donde hacemos recetas de ahora y de siempre si quieres ver cómo las preparo quédate conmigo que empezamos hola hola mis amigos hoy traigo unas recetas para chuparse los dedos vamos a hacer unas costillas adobadas le vamos a poner sal y pimienta luego una cucharadita de perejil otra de orégano otra de pimentón le vamos a añadir dulce o picante según al gusto de vuestro aceite de oliva y un poco de vinagre vamos mientras precalentando la freidora de aire 5 minutos o también podemos ponerle directamente el programa carne y del total del programa cuando hayan pasado cinco minutos pues le introducimos la costilla bueno pues esto por aquí es lo que nos quedan las costillitas mirar qué pinta más rica y extraordinaria tiene y ahora el segundo lugar vamos a hacer para acompañamiento un arroz blanco que luego le voy a poner tomate frito y jamón bueno en una cazuela ponemos aceite de oliva un ajo para dorarlo y un poquito una hojita de laurel y un poco de sal vamos a lavar el arroz y lo escurrimos y ya lo podemos freír un poquito en la cazuela salteamos junto con los demás ingredientes y por último podemos añadir una pastilla de caldo o caldo de tetrabrío del que tengamos casero preparado o simplemente por lo que hacéis con agua ya como cada uno queráis bien yo le voy a poner un poco de caldo y un poco de agua y está la soltura que tiene tiene que estar le añadimos el tomate frito y un poquito dejamos serrano y listo